Ocurre una CV cada nueve minutos. Y en nuestra ciudad, que nosotros manejamos la región centro y norte de la provincia, aproximadamente, no tengo un número exacto, pero está entre 250 a 300 casos por año. Es una enfermedad que se produce cuando una parte del cerebro no recibe sangre. Y esto se debe por dos causas. Una es cuando se bloquea o se tapa una arteria por un coágulo, o cuando se rompe y se forma un hematoma en el tejido cerebral. Cuando se tapa una arteria, eso se denomina un ACV isquémico y representa el 85% de los casos. Es lo más frecuente. Y cuando se forma un hematoma dentro del tejido cerebral, eso se denomina ACV hemorrágico y representa un 15% de los casos. ¿Pueden prevenir los ACV? Totalmente. Se cree que, digamos, haciendo bien las cosas, es decir, primero partiendo de una buena... Bueno, en este momento no se puede, pero sí se recomienda hacer una actividad física, comer verduras y fruta, reducir la ingesta de grasa animal, reducir la sal. Yo creo que haciendo esas cosas y, por supuesto, yendo a los controles periódicos con un médico clínico para el control de los factores de riesgo, ya sea hipertensión arterial, diabetes, colesterol, el tabaquismo, el alcoholismo, es decir, controlando esos factores de riesgo y haciendo lo que dije anteriormente, se puede reducir un 80% el ACV. ¿El estrés tiene mucho que ver con el ACV? Totalmente. El estrés, la depresión, está dentro de los 10 factores de riesgo que produce el ACV. Entonces, por supuesto que es un factor importante y más en este tiempo de pandemia donde el aislamiento ocasiona mayor estrés, mayor problemas anímicos y eso condiciona, es un factor de riesgo para el ACV. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son cuando uno pierde la fuerza del brazo y de la pierna, no puede sentir cuando lo tocan, lo pinchan, es un trastorno de la sensibilidad. Puede haber pérdida de visión de un ojo o de los dos ojos, dificultad para hablar, es decir, no salen las palabras, o dificultad para comprender. Y otro síntoma muy frecuente es el problema del equilibrio. ¿Cómo se manifiesta? Es aquella persona que no puede mantenerse de pie, se cae, lo volvemos a parar y no tiene equilibrio. Esos son los síntomas más frecuentes que uno tiene que tener presente, que si ocurren deberían llamar al 107 para alertar de esta situación y ser trasladados rápidamente a un centro que maneje esta patología.